Retro Consolas Hola gente, bienvenidos a Retro Consolas 64 Vamos a hacer una comparativa de dos Custom ROM para el Xperia Play A mi derecha tenemos la Aurora Play, la que más he utilizado, la 2.0 Y a mi izquierda tenemos la True Ancestor 1.6 LE Optimize, ¿vale? Vamos a ver qué tal se comporta cada una de las ROMs Ahora tenemos los dos móviles apagados Vamos a encenderlo y a ver qué tarda cada uno en cargar Y tengo que decir que con la Aurora Play estoy muy contento Porque es la que más he utilizado, la más estable, no tiene bug, no tiene fallos Vale, lo único pega que le puedo poner en la Aurora Play es que El launcher del Xperia Play, cuando deslizamos el trackpad, no está instalado en esta ROM Por lo cual nos perdemos ese pequeño GatGear Y sin embargo, en la True Ancestor 1.6 sí que está instalado Todas las optimizaciones para jugar con el Xperia y los juegos de Android están habilitadas Sin embargo, con este he encontrado más inconvenientes Pero bueno, a la hora de emular, bueno, podemos ver que ha cargado antes También tengo que decir que aquí no hay ninguna tarjeta SIM instalada y aquí tengo pues la mía Vamos a empezar lo que es cargando los Pokémon Launcher, digamos los juegos de Play 1 Exactamente hay los mismos juegos Vale, vamos a darle 3, 2, 1 Parece ser que la Aurora Play ha cargado muy, muy, con una diferencia de casi un segundo antes Pero tengo que decir que esto es relativo porque justo antes que he hecho pruebas El del True Ancestor cargaba justamente antes todos los juegos de la Play 1 No sé, ahora ya ha pasado, pero creo que al reiniciarse También vuelvo a repetir que... ¿Cómo explicarlo? Que aquí tengo la SIM y están los servicios de Google activados y toda la historia de WhatsApp Y todo, y aquí no Aquí no hay tarjeta SIM ni nada que yo le parezca Por eso que a lo mejor esa demora de segundo se debe a que está trabajando en segundo plano Pero bueno, igualmente tengo desactivado un par de cositas que no va a interferir Vamos a hacer la segunda prueba 3, 2, 1 Muy bien, la segunda prueba 3, 2, 1 A ver si está nido muy a la par La diferencia es mínima Ya lo digo, mínima Yo creo que habrá sido un error de que con la mano derecha siempre se pulsa antes Porque quieras o no, si yo soy yestro pues... Aunque lo intento hacer igual, la derecha siempre va una milésima Así que aquí podemos decir que la carga ha sido pareja Ahora vamos a cargar en Facebook a ver qué tal lo abren 3, 2, 1 Parece ser que en esta vez la True Ancestor ha ganado Por una milésima Ahora vamos a cargar el Youtuber 3, 2, 1 Parece ser que esta vez ha ganado... ¿Vale? Con un poco de diferencia esta Vamos a darle ahora a ver qué tal te ha reproducido el vídeo 3, 2, 1 3, 2, 1 Este por muy poco Pero por muy poco, ¿eh? Porque aquí se ha visto confundante Sí, están muy, muy igualadas, ¿eh? Tengo que decir que están súper, súper igualadas Ahora vamos a ver qué tal abre la cámara una y otra 3, 2, 1 Se han abierto a la vez, literalmente ¿Vale? Ahora vamos a ver qué tal van las dos aplicaciones ¿Vale? Al igual Ahora vamos a abrir emuladores, ¿vale? Vamos a empezar con el de Nintendo 64 3, 2, 1 Muy bien Ahora vamos a abrir un juego 3, 2, 1 Trunet Stor se hace con la victoria Por un segundito de diferencia Tengo en cuenta que Trunet Stor está... Este móvil, vuelvo a repetir tiene una tarjeta sim vale con lo cual tiene servicios activos historias y este no de hecho aquí tengo instalado los servicios de google play aquí están instalados 3 2 1 esta vez va a cargar antes de la historia de la aurora otra play salta con la victoria muy poquito otra vez y no sé si las diferencias son mínimas estoy viendo que las diferencias son mínimas ahora vamos a abrir un juego de android vale 3 2 1 y sí que la verdad que este juego si se ve un poco más y va a tal parte de valor se van a buscar antes me había tardado mucho más parece que el de la testora gana por poco alex vamos a cargar un juego más de android 3 2 1 parece que tú el gestor ha cargado antes es el gta by city es por todo es un juego que requiere bastante carga no por mirar ha cargado antes pero luego ha salido antes en el de aurora play vale que aquí aurora play ha ganado pero por un poquito de diferencia ahora estamos en el menú del sistema vamos a ver cuánto consume cada launcher cada rom vale aquí tenemos cifras interesantes el de aurora play podéis ver que consume 151 megas y tiene libre 175 vuelvo a repetir los servicios google es están en su fase desactivada no no tiene ni whatsapp ni nada por el otro lado tenemos tú a ancestor con consumiendo 164 megas lo cual ya está consumiendo 10 megas más que la aurora play pero nos quedan 168 megas libres vale digamos que unos pocos menos que aurora play teniendo en cuenta que aquí pues bueno está el tema este tal igual pero vamos la diferencia son mínimas o sea que sinceramente la diferencia pues como en todo hemos notado es mínima o sea en unas cosas gana uno en otras gana otro las diferencias son mínimas la interfaz sinceramente aquí me gusta más es más bonita pero no sé sinceramente yo creo que más rápido la velocidad es prácticamente la misma digamos yo creo que ésta se ve un poco más ligera aunque le he puesto el tema de psp y éste no tiene tema ninguno vale y a la hora de cargar la aplicaciones y juegos en alguna gana este y otra gana este según sinceramente dos son muy buenas roms y ambas son totalmente recomendables pero una tiene una cosa mala que cada una pues tiene lo suelo por ejemplo en esta lo malo que tiene es que si yo deslizo ves no no sale nada simplemente la pantalla se se inclina vale y sin embargo tenemos esta inclino la abro el traspad y aquí sí que tenemos toda totalmente la un ser del espera play con sus compatibilidades y todo o sea sinceramente esto es un punto muy grande pero un punto en contra es el maldito teclado que nos viene con él con esta rom porque el teclado que nos viene con esta rom es malísimo o sea es el que trae de por sí el espera play y éste no el teclado de este espera muchísimo mejor así que a gustos colores y nada todo es cuestión de probar suscribíos